Ok, aquí vamos a aprender sobre las noticias, que es lo que se llama anuncios fundamentales. Ok, porque hay dos estudios que uno puede hacer en las divisas. El estudio que te da el punto de entrada, que es el análisis técnico, y el análisis solamente de noticias, o noticias pueden impactar el mercado. Ok, los comunicados de prensa sobre la economía provocan movimientos importantes en Forex. Forex Factory, que la vamos a ir a ver, le diría cuando se espera un comunicado de prensa importante. Y le indicará que podrá estar a punto de ocurrir un movimiento fuerte. Ok, y las estrategias de negociación que están aprendiendo se pueden negociar mediante las noticias, sin embargo, aquellos que son reacciones de riesgo, les pueden interesar evitar esos periodos. Especialmente las clasifican las de alto impacto. Ahora, la comunicación de prensa más importante cada mes es el non-farm payroll. Ok, que estas son las cifras de empleo de Estados Unidos. Sale el primer viernes de cada mes. Hay movimientos grandes, y los movimientos más impactantes es cuando están reuniones de FOMC, que es el Federal Open Market Committee, la abreviación, que es el Banco Central de Estados Unidos, que es cuando hay cambios de intereses. ¿Y el día cuándo? Ellos se reúnen ocho veces al año, ok, pero no siempre mueven la tasa, pero cuando sorprenden y mueven la tasa, es una movida inmensa. Ok. Así que vamos a ver Forex Factory, y cómo leerlo. Y esto es uno que tú puedes revisar, lo bonito que me gusta aquí, que tú puedes revisar, ok, todas las noticias. Por ejemplo, hoy, y esto movió, te dice el horario, el horario lo puedes programar, si le haces click al horario, ahí puedes programarlo a tu hora, ok. Yo lo tengo programado en hora este, que es hora de New York, pero aquí puedes programar para que salga de estos horarios hasta donde tú estás en el mundo. Así que aquí puedes ajustarlo. Aquí puedes ver, te dice la hora que va a salir, te dice en qué país va a salir, y te da el nivel de impacto. Alto impacto son las rojas, y son las que deberías de estar atentos. Las otras no mueven tanto el market, pero las rojas sí van a mover el mercado. Y miren cómo hoy es la tasa de interés, el library, que era el model de Suiza, ahí por eso vimos el movimiento fuerte en el dólar suiz, y nos activó nuestra orden. Mañana va a salir la única noticia impactante, fuerte. Estas son noticias que ya están programadas. Obviamente pueden salir noticias como guerra, o un ataque terrorista, o algo que podemos ver que eso no está programado. Pero estas son noticias económicas que están programadas. Así que aquí, por ejemplo, Estados Unidos, va a salir a un alto impacto los permisos de construcción. ¿Cuántos? Eso mide la economía. ¿Cuántos permisos? Porque si están mucha gente aplicando los permisos de construcción, quiere decir que hay crecimiento en el sector de bienes raíces. Ahora, aquí te da lo que más mueve, el forecast, es lo que se llama el pronóstico. Y aquí puedes ver, el pronóstico es que hay 1.3 millones de permisos de construcción. Cuando sorprende a la alza o a la baja el pronóstico, es cuando hay un movimiento fuerte en esa divisa. Porque si sale muy cerquita el pronóstico, ya se lo esperaba el mercado. Así que es cuando sorprende el pronóstico. Así que cuando sorprende al mercado. Y aquí puedes hacer click. Haces aquí. Si quieres ver ya la próxima semana. Puedes ir a cualquiera de los charts. Y por ejemplo, hacer click y seguir moviendo. Viendo todas las semanas. Si pones aquí calendar, te lo da como toda la semana. Así que aquí lo que a mí me gusta hacer, por ejemplo, los domingos, lunes, puedo ver y revisar los impactantes para la próxima semana. Por ejemplo, la próxima semana, el miércoles, si siempre lo hacen el miércoles, hay una reunión de tasas de interés. Y miren este el petróleo también. Inventario de petróleo que se mueve el cañadiense. Y el cañadiense mueve el petróleo. Y el petróleo mueve el dólar cañadiense. Así que este va a ser el día, puedes llamarlo más impactante. Y la tasa de empleo. Que es, pero este es de Australia. Pero es igual en cualquier país cuando cambian. ¿Qué te dicen cuántos trabajos? Esas son las dos noticias que dijimos que son las más fuertes. Así que hay varias para el próximo miércoles. Así que ahí debería haber bonitos movimientos. Así que vamos a regresar aquí a las láminas. Y vamos a ver para entender algunas de las más importantes noticias. Non-farm payroll, tasas de interés son las más fuertes. Pero hay otras medianos impactos. Porque muchas de estas impactan la decisión si van a mover las tasas de interés. Por ejemplo, esta es una que impacta la decisión del banco central. Si van a mover las tasas de interés. Que es lo que se llama el Consumer Price Index. Que es lo que mide la inflación. Así que esta es una que puede mover las monedas. Las ventas al detalle. Cómo está la economía. Eso es otra que impacta la decisión del banco. Y es importante, no tanto por las ventas. Es importante porque impacta la decisión del banco central de Estados Unidos. Porque el banco central sube las tasas de interés cuando piensa que puede haber inflación. Y lo baja cuando quiere hacer crecimiento en la economía. Cuando hay malas. Incentivar la economía. Así que, por ejemplo, si las ventas salen fuertes. Puede ser que ellos digan, oh, ya podemos subir un poquito la tasa de interés. Como los últimos años con la crisis. Habían estado bajando y la tasa está bien baja. Ahora casi a cero. Llegaron, ahora poquito han empezado a subirlas. Ok, como dije, los Non-Farm Payrolls. Que estos cuantos trabajos. Non-Farm se llama porque excluye los trabajos de granja. Ok, así que aquí pueden ver estos cuantos trabajos fueron creados el mes pasado. Este es bien impactante porque es una de las más grandes medidas de la economía. Si están crecimientos de empleo que salió al desgusto de los demócratas. Salió el mejor de los últimos 16 años. Con 313 mil trabajos creados. Tasa de intereses del banco central. Este es el más importante. ¿Por qué? Porque las tasas, cuando sube un país las tasas, el banco paga más interés, obviamente. Así que atrae a gente querer comprar esa divisa para ahorrar en esa divisa. Ok, así que cuando las tasas suben, la divisa de ese país se debe de fortalecer. Cuando las tasas bajan, la divisa tiende a, la gente no quiere tener, mueve su dinero a otra moneda porque quiere tener más intereses. Así que van a mover a lo mejor si Australia está pagando más intereses, lo van a mover a dólares australianos. Así que por eso, esta es una de las, y este impacta a la economía. Esta es una de las herramientas que tiene el banco central de Estados Unidos. Ok, que sube o baja los intereses para tratar de estabilizar la economía. Ahora vamos a ver un poquito, esos son estudios económicos. Ahora en esta sección vamos a ver lo que se llama análisis fundamental. Ok, ya habíamos visto análisis técnico, es análisis basado en los gráficos. Análisis fundamental es pronosticar basado en situaciones económicas o políticas. Ok, por ejemplo, el petróleo, ¿verdad? Afecta los precios de las divisas y particularmente el dólar cañadiense, el dólar americano y el yen japonés. Por ejemplo, el dólar cañadiense, ¿por qué lo impacta? Porque el petróleo representa el 8% de la economía cañadiense. Y es el productor noveno de petróleo a nivel mundial. Así que cuando el petróleo sube en valor, y esto es lo que se llama, muchas veces lo llaman un commodity currency. Commodity currency, commodity es cualquier cosa que sale de la tierra. Bueno, hay petróleo, oro, café, maíz, cualquier cosa que se mueve en precio. Este dólar cañadiense es, si vas a operarlo, cualquier moneda que tiene el CAD, en el dólar cañadiense, tienes que hacer el análisis en petróleo. Porque se va a mover no tanto por el gráfico del dólar CAD, se va a mover por el gráfico del petróleo. Porque si, por ejemplo, si estamos viendo el dólar cañadiense, ese par, recuerden que si el petróleo, oro, sube, va a fortalecer el dólar cañadiense. Pero en el par aquí, la base es el dólar. Quiere decir que va a haber trades a la baja, porque va a estar fortaleciéndose el dólar cañadiense. Y viceversa, a ver si el petróleo baja, el cañadiense baja, entonces el dólar se fortaleciera. Aúnmente, el Canadá es el número uno superior de petróleo, perdón, a Estados Unidos. Y también es un país muy dependiente, muy industrializado, que depende para su competitividad, como todos los productos se transportan. Así que es muy dependiente del precio de petróleo. Afecta bastante la economía. Aerolíneas, automóviles, producción, todo se afecta por los movimientos de precios de petróleo. Así que el dólar cañad es uno de los pares que más se mueve. Y el otro par que se mueve bastante es el de Japón. ¿Por qué? Porque Japón depende 100% de importar, casi 100% de la economía. Importa 99% de su petróleo. Así que el canadiense yen se va a mover bastante con igualito que el petróleo. Si el petróleo sube, car va a subir, yen va a bajar. Si el petróleo baja, car va a bajar, yen va a subir. Por ahí lo tienes que ver en base del par. Otro commodity que impacta es el oro. El oro tiene una fuerte correlación con el dólar franco suizo y el dólar australiano. Y la razón que impacta el franco suizo en los 70, si van a Google, les recomiendo que miren esto. All right, pone Bretton Woods. Okay. Okay. And Bretton Woods se reunieron, right, en los 70's. En 44 fue el acuerdo y de ahí lo eliminaron en los 70's. A donde quitó y lo hicieron en un lugar en New Hampshire que recientemente, el mes pasado estaba ahí, que es en las montañas, en el bonito resort. Quitaron el acuerdo en 1972 at the end of the Bretton Woods system. Aquí pueden ver. Es cuando en agosto de 1970 Richard Nixon eliminó el acuerdo que se hizo en Bretton Woods. Ese acuerdo era que antes, cuando cualquier país que estaba en ese acuerdo, que eran casi bastantes todos, si todavía hay un salón en el hotel donde estaba, que es donde el salón se reunieron y hay un de todo lo que representaron en ese acuerdo en el 44. Pero en el 44 se firmó en el 70 y eliminaron ese acuerdo y eso es de verdad creo que lo más malo que han hecho en la historia los países. ¿Por qué? Porque antes si un banco central quería imprimir más dinero tenía que tener reserva en oro. Cada dólar que se imprimía o cada moneda en el mundo tenía que esto. En ese año lo quitan así que entonces ahora los países pueden imprimir más dinero como ha hecho Estados Unidos en los últimos años y no tienen que tener oro respaldándolo. Ahora en 71 se quitó casi todos los países exceptuando Suiza. Ellos se mantenieron con ese patrón hasta 1994 ahí duraron como unos 20 años más como 23 años más pero por eso muchos todavía asocian el franco suizo con oro por eso si el oro fortalece tiende a fortalecer el franco suizo por ejemplo hoy vimos el oro bajar un poquito y vimos el franco suizo bajó el dólar subió ¿no? Ok así que eso tiene una correlación inversa con el dólar y el otro que se mueve bastante es Australia porque Australia produce muchos metales como oro como cobre para arriba así que beneficia si el oro por ejemplo hoy vimos el oro bajar y el dólar australiano también si vamos al gráfico vimos oro vamos al gold chart ahí bajó ok y si miras el dólar australiano también que bajó ok y el dólar franco suizo ok subió porque el dólar se fortaleció el franco suizo perdió valor porque pierde valor con el oro así que ese es otro commodity currency que es los metales más el oro bien impactante en los precios de esas divisas así que si estás operando el dólar australiano o el dólar franco suizo o el dólar franco suizo hay que estar viendo el comportamiento del oro que va a impactar el movimiento y obviamente el oro se va a mover si ese número que les dije el CPI que es lo que mide la inflación si ese número empieza a subir porque la inflación empieza a subir el oro tiende a subir con inflación cuando hay inflación el oro sube cuando hay deflación que baja los precios el oro baja así que por ejemplo vimos miren si tiene un gráfico voy a ponerlo en el weekly o en el monthly miren aquí cuando estalla la guerra de Estados Unidos este fue un trade uno de mis mejores trades que he hecho en la vida lo hice con bolsa puse comprar GLD compré bastantes options en cuanto estalló la guerra porque si había guerras necesitas imprimir dinero para financiarlas así que lo primero que se iba a ir a la alza era oro y vimos desde 2001 puedes ver casi el momento que estaba la guerra y con el colapso que tenían que imprimir más dinero anunciaron el primer inyección de capital de imprimir en 2009 al principio y causó el movimiento a la alza ahí puedes ver a veces solo con análisis fundamental puedes tomar trades y el análisis técnico te dice un buen punto de entrada el cobre como dijimos también impacta porque es otro metal y Australia es el segundo productor más grande de cobre esta cifra puede haber cambiado porque eso fue hace unos años 261 millones de toneladas ok así que esto son la lección de análisis fundamental y económicos y 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